Y en otra información, el municipio de Puerres adelanta la formulación de los proyectos que le permitirán rehabilitar la malla vial, afectada por la fuerte ola invernal, que dejó incomunicada una importante zona en el sur de Nariño. El municipio del sur de Nariño resultó afectado por la ola invernal. La situación de la movilidad resultó la más compleja en todo el departamento, en especial en el sector de Monopamba. Es importante el papel de la gobernación del departamento de Nariño, señor gobernador, doctor John Rojas Cabrera. También agradecer a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con quienes estamos tramitando esta situación complicada. También se ha unido a estos trabajos CENIT, la empresa que está a cargo del transporte del crudo, del oleoducto. Todos ellos actores importantísimos. Con gestión del riesgo departamental tenemos la maquinaria junto a CENIT. Esta maquinaria ya limpió, por así decirlo, todos los deslizamientos que hay desde el casco urbano hasta el sector de desmontes altos. Pero aquí tenemos dos dificultades que las estamos tramitando en este momento. Hay que comprar algunos predios para hacer algunas variantes en el sector. Estamos diseñando ya los proyectos para los puentes. Son tres puentes vehiculares y dos puentes peatonales. Solamente ya buscando solución definitiva a los puentes, ya Monopamba tendrá acceso por vía vehicular. Mientras tanto, nos toca acomodarnos a como la comunidad ha estado muy pendiente por caminos peatonales y poder, a través de ese acceso, llegar hasta el sector de Monopamba. El mandatario manifestó que ya se formulan los proyectos e iniciativas en donde se hace necesario invertir por lo menos 9 mil millones de pesos. Solamente la infraestructura asciende más o menos a un costo de 9 mil millones de pesos. La parte del acueducto, que ahorita mismo lo estamos tramitando con el Plan Departamental de Aguas y otros aspectos que son menores, pero que sí requieren atención de un buen presupuesto, como es algunos problemas de alcantarillado, algunos problemas que tienen. El deslizamiento de los terrenos han dejado sin acueducto a muchas casas y también la reubicación. Estamos trabajando ese tema con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero todo es por proyectos, de manera que en este momento estamos diseñando los proyectos necesarios para atender esta situación. La alcaldía de Puerres atiende a las familias afectadas con subsidios de vivienda y la búsqueda definitiva de la reubicación. Ellos están ahorita con subsidio de arrendamiento. Ese subsidio de arrendamiento lo estamos agotando por parte de la gobernación, pero también por parte del municipio de Puerres, esperando a que tengamos una solución definitiva con la vivienda. El municipio de Puerres espera avanzar en la formulación de los proyectos y alcanzar la solución definitiva.